Los rostros y liderazgos de distintos sectores de la vida social, políticos, sector productivo y estudiantes universitarios en Nicaragua se mostraron a favor del lanzamiento de la coalición nacional anunciada este viernes. Radio Darío recogió las siguientes impresiones en esta nota. Por supuesto, después de todo el proceso que hemos vivido, este es el resultado de las conversaciones entre la Alianza Cívica y la Unidad Nacional, un llamado a la población a que se una a esta gran coalición opositora. El primer tema es, o estás con Nicaragua o estás con el régimen. Ellos tomarán su decisión en qué lado de la historia van a estar hacia el futuro. Por lo tanto, nosotros lo que estamos abriendo hoy es el lanzamiento de una coalición nacional en el cual somos incluyentes, pero va a haber su acto de instrucción de ciertos miembros, va a haber que ellos toman sus decisiones. Bueno, para nosotros este es un paso muy importante, un paso hacia la unidad, que ya es la que hemos estado viviendo en este periodo, un paso de un bloque sólido en lucha para la libertad de los presos políticos, un bloque sólido en lucha para que puedan haber garantías y el regreso seguro de los exilados a Nicaragua. Para nosotros los jóvenes es momento de hacer el llamado a esos partidos, los cuales han hecho mucho daño en este país, los cuales han sido una de las personas y una de las organizaciones que tienen a Ortega en ese lugar. Por lo tanto, hoy hacemos el llamado no solo a los partidos políticos, sino a esos jóvenes que están dentro, a esos hombres y mujeres de bien, que se escuche bien, hombres y mujeres de bien, que amamos Nicaragua. Lo que esperaríamos es que se vayan sumando actores, sectores, partidos políticos a esta coalición y que nos demos la oportunidad de conjuntamente, todos a la vez, tratar de tomar las decisiones mejores para precisamente esa reconstrucción de Nicaragua que necesitamos verdaderamente. Y partiendo de una filosofía incluyente, sin protagonismo de ninguna clase, de nadie.